Hola que tal amigos, yo soy Luis Ponce, el día de hoy les vengo trayendo otro tipo de videos amigos Vamos a salir a las calles de Parral Chihuahua a regalar un par de tenis que a mi me sobran Por lo común yo tengo bastantes pares de tenis, no es que les presuma, sino que hay gente que no tiene Y yo tengo bastantes tenis, así que me decidí a regalarle unos pares de tenis a una persona que los necesite en verdad Así que vamos a ver que nos sale el día de hoy, veamos el video ¿Qué dice señor? ¿Cómo está? Bien, 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 ¿qué tal la situación? ¿Está dura? ¿Está bien feo o no esto? ¿Cómo le va ahí en el puestito? ¿Más o menos? ¿De dónde es? De San José ¿De San José? ¿Qué tal el trabajito este que trae? ¿Qué chido? Está bien, es que hay que buscarle la vida, ¿verdad señor? Porque está canija la situación Sí, está dura Está dura Sí, sí Este... ¿Y qué? ¿Cuánto le falta? ¿Si le pongan bien aquí? Pues... De repente ahí saco los 200 ¿200? ¿Al día o a la semana? Al día ¿Está bien, no? ¿Para ayudar a la familia? No, no Bueno Bueno Y... ¿Qué vende? Paleta de... Paleta de... Sí, barquillos ¿Barquillos? Paleta de... No, está bien señor, es que lo vi y venía caminando No pararme con ese señor Es que... ¿Y luego hasta qué hora se la avienta? Hasta ahorita la última y media ¿Y tú media? Bueno, pues está bien Hay que echarle ganas porque la vida está... Está difícil Está difícil Está difícil, ¿verdad señor? Sí ¿Y tiene familia? Sí, tengo Ocho ¿Ocho? ¿Ocho hijos? Ocho No, no, pues está... Está... O sea, para mantener a la familia económicamente hay que salirle a luchar señor, si no, pues imagínese Sí, eso de Dios De repente De repente Se pone fea la situación señor Mire Que aquí traigo unos tenis señor Míreselo si quiere ver si le quedan Y si no Los puede vender señor Yo trato de ayudar a la gente Dios me da un pay Y yo trato de darlos Si tiene hijos Le pueden quedar a sus hijos señor Son grandes Son del 8 No sé si le queden a uno de sus hijos O usted los puede Usted sabe si los vende O no sé qué hace con ellos señor Yo nada más necesito Pues yo lo puedo apoyar a usted Se me hace a mí fácil Porque Dios a mí me da Y pues a mí me da Si me da más Pues trato de ayudar a la persona señor Y ahorita que lo vi Lo venía vigilando desde Del edificio de gobierno Dije, ¿dónde se va a parar este señor? Ya lo vi Que se bajó a la tienda Y dije, no, pues traigo estos tenis señor Y Si le quedan a usted O a uno de sus hijos Adelante Y si no, pues los puede vender señor Pero ahí está todo no me para ¿Mande? Acá nos voy a ir a entregar No, pero no se los dejo a vender señor Se los voy a regalar ¿Va a regalar? Sí señor Ah, bueno Sí Nada más que venía a decirle que Hay que llegar a las personas señor Si le pueden caer a ustedes O a sus hijos Adelante, utilicenlos Pueden destaparlos para que los vean Son unos de fútbol señor Son de fútbol Miren Si o no, están bonitos Están bonitos Sáquenlos si quiere Están bonitos señor Nada menos Ahí si le quedan a usted o a uno de sus hijos Adelante, utilicenlos Si le quedan Ya ve Para que anden en el carrito ya chido ¿no? Sí Están muy duras Están muy duras las botas No pues Si le da un buen uso Y si no le quedan Pues los puede vender Para que usted se ayude económicamente Sí Como no De nada señor Andaba buscando a una persona Que regalárselo Porque primeramente Dios Me ayuda a mí Si me ayuda más Pues yo trato de apoyar a la gente Ya he perdido Se va alegre a su casa señor Que bueno si ¿Verdad? ¿Qué opina usted? No ¿Se siente contento? No ¿Se siente contento? ¿Se siente contento? No Si señor Si usted trata de ayudar a las personas Si Dios a usted le da 5 pesos Si le piden 2 Trate de ayudarlos Porque no sabe cuándo a usted la vida le puede cambiar En vez de si estamos arriba En vez de si estamos abajo señor No 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 Con gusto eh Espero que las disfrute señor Con gusto eh Nos vemos señor Antes de que no Nos vemos Al ver la alegría del señor Me quedé satisfecho conmigo mismo No es que presuma mis actos de caridad Es para motivar a todas aquellas personas que si tienen Ayuden a las personas que más lo necesiten Me quedé satisfecho conmigo mismo No 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 No